Muy buenas tardes a cada uno de mis seguidores y todos los seguidores de Mundo Hispánico que están muy pendientes de nuestras noticias todos los días a través de las redes sociales. En esta oportunidad me encuentro acá en la ciudad de Athens, esto es en la parte norte del estado de Georgia, donde vinimos para hacer una cobertura especial, un caso humanitario, de esos casos que nos distinguen a Mundo Hispánico porque tratamos de dar a la luz, sacar a la luz, exponer situaciones que nuestra comunidad está viviendo, momentos que miembros de nuestra comunidad están pasando. Y este es el caso ahora mismo de una madre de familia, una madre de origen mexicano que a su corta edad, lamentablemente una persona relativamente joven, está atravesando por una situación muy amarga, muy terrible y es no solamente el hecho de lidiar con un problema de salud, sino también lidiar con todo el sistema burocrático de una nación que le ha implicado a ella literalmente un tipo de sentencia de muerte porque lastimosamente no califica para ayuda pública, lastimosamente ella no hay opciones para que le puedan sacar adelante de esta situación. ¿De qué se trata? Bueno, para los que se están conectando ahora mismo es el caso de María Muñoz, ella es de origen mexicano, como les dije hace un par de minutos. La triste realidad es que hace menos de un año le detectaron un problema de salud muy severo y por si fuera poco su situación se ha agravado con el paso del tiempo, ahora es el hígado. En conclusión, para poder ella salir adelante de esta crisis y poder superar esta situación necesita simplemente la módica cantidad de casi medio millón de dólares. Digo simplemente la módica cantidad que aunque parezca mucho, pero en realidad haciendo ver que nuestra comunidad es tan grande en Estados Unidos y que somos tan unidos cuando queremos, realmente medio millón al final termina siendo nada cuando la comunidad entera se une. Precisamente por eso vine hasta esta ciudad de Athens, aquí en el estado de Georgia, para que conozcamos a esta madre de familia que literalmente ella quiere vivir, ella quiere seguir en esta tierra para estar al lado de sus niños, tiene niños pequeños y lastimosamente la falta de dinero la tiene postrada en una cama, pero más que les cuente, mejor vamos a ver en estos momentos. Este es, pues literalmente, verdad, su lecho y por acá la vemos a ella un poquito mal de salud. Bueno, realmente no es un poquito, es por no ser tan trágico, pero en realidad ella está muy mal de salud. Señora Luisa, un saludo aquí para toda nuestra audiencia de Mundo Hispánico que está conectada ahora a nuestra página. Hola. Señora Luisa, cuéntenos cómo ha sido los últimos días, los últimos meses para usted, ya que la situación de salud se ha empeorado. Ay, bien difícil, bien difícil porque, este, yo ahorita voy a, como que me he recuperado un poco, pero los primeros días yo me sentía que yo no iba a vivir más. Y señora Luisa, cuéntenme, ¿qué esperanza le han dado los doctores a usted? Pues, me dan la única esperanza que me han dado de que me tengo que hacer el trasplante. ¿Trasplante de hígado? Sí. Eso, hablando en términos monetarios, ¿de cuánto estamos hablando? 50 mil. Estamos hablando de una cantidad enorme que usted no cuenta esa cantidad. No. ¿Cuál es su deseo para invitar a la comunidad en estos momentos a que se una? Pues, lo único que yo les pido que, que si me puedan ayudar con lo que puedan, pues, como quiera, Dios no se los voy a agradecer. Yo no se los voy a pagar, pero Dios se los va a agradecer. Bueno, tenemos por acá al pequeño de la casa, ¿cómo te llamas tú? Brian. Brian. Brian es el niño menor de la señora Luisa. Cuéntame, Brian, ¿cómo han sido todos estos días para ti, como el niño de la casa, saber de que tu mami está enfermita? Triste. ¿Tú tienes la fe? ¿Hay alguna esperanza que tú guardes para que tu mamá pueda salir de este apuro? Sí. ¿Qué esperas? Alguien, sí, personas que no pueden donar dinero para ellos, para mi mamá poder hacer el trasplante, el trasplante de hígado. Ya lo escucharon, habla un poco suave el niño, pero él dice que tiene la fe de que se le pueda juntar el dinero para que su mamá pueda recibir el trasplante de hígado que necesita. Y acabamos de venir hasta aquí a Ciudad de Athens para darles a conocer esta historia. Tenemos por acá algunas imágenes de cuando la señora estaba en el hospital. Lastimosamente ya la dieron por alta, la sacaron del hospital, pues en pocas palabras le dijeron váyase para su casa, vuelva cuando consiga el dinero o literalmente, ¿verdad? Va a morir. Esa es la realidad. Quiséramos poder decir lo contrario, pero esa es la realidad. Su vida depende de dinero. Esa es la realidad. Y aquí están las imágenes. ¿Qué es la realidad? 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 ¿Qué es la realidad?' ¿Qué es la realidad? ¿Qué es la realidad? Hay una realidad? Porque todo depende de. Lastimosamente nosotros tenemos la respuesta. Tú que estás viendo esto y yo, nosotros tenemos la respuesta porque de la ayuda que nosotros brindemos es que ella tiene una posibilidad, una esperanza de poder salir adelante. Hoy es ella, hagamos cuenta y caso que mañana puede ser un ser querido nuestro o nosotros mismos. No lo sabemos, la vida da muchos vuelcos que tal vez ahora estamos con mucho éxito y estamos en la cúspide y creemos que nada nos va a pasar, pero de repente se viene una situación adversa, como en el caso de ella. Yo les aseguro que la señora Luisa hace tres años ni siquiera se imaginaba que iba a estar postrada en una cama apelando al buen corazón de la comunidad. Ella ni siquiera se imaginaba esto, pero ahora le está tocando. Y pues aquí la vemos, aferrada literalmente a la vida, sin la mínima intención de partir porque quiere seguir luchando al lado de sus hijos. Su intención es superarse, salir de esta etapa tan duro. Para lo que están preguntando aquí mismo en estos mensajes, estoy leyendo lo donde vive ella. Dice, está en la ciudad de Athens, en el estado de Georgia. Pero no se preocupe, si usted dice, yo vivo en Carolina del Norte, vivo en Massachusetts, vivo donde sea, no se preocupen. Hay una página en GoFundMe, una página que es 100% segura, donde todas las personas que estén interesadas en donar, no importa la cantidad. Se supone que habemos 12 millones o 15 millones de latinos, quién sabe el número preciso, en Estados Unidos. Qué bonito sería que un dólar cada uno, y ella tuviera, no solamente para su cirugía, sino también para vivir tranquilamente con los medicamentos y todo. Pero como sabemos que no todo el mundo lo hace, porque estamos ocupados con nuestros compromisos, tenemos nuestras deudas, etcétera, etcétera. Siempre hay excusas. Entonces, pues sería bueno que los que podamos hacerlo, ¿verdad? De 5 dólares, de a 10, de a 20, de a 30, 50, la cantidad que Dios le ponga el corazón a cada persona, y que podamos jugar un papel muy importante en la recuperación de la señora Luisa, ¿verdad? La señora María Muñoz. Estoy aquí en la página, en la ciudad de Athens. La página que están preguntando está pegada a este Facebook Live. Pueden compartirlo con confianza. Inviten a sus amigos. Ahí dice, Jeffrey Díaz dice, propongo mil personas conectadas a 50, son 50 mil, entrémosle. ¡Uh, qué buena idea! Ojalá, Jeffrey, ojalá que te sigan ese consejo, esa recomendación, y que lo puedan hacer. Yo sería el hombre más feliz de este mundo si pudiera saber de que algo así ocurre. Tenemos toda la tarde, tenemos mañana, mañana es viernes, mañana recibimos pago algunos, otros tal vez no, pero igual, de a 10, 20, 50, 100, la cantidad que sea, porque aquí no estamos poniendo montos. No estamos diciendo que queremos mil valientes de mil. No, 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 la cantidad que usted pueda hacerlo, porque se sabe de que ella está en necesidad, también hay necesidades afuera, pero la cantidad que uno pueda. A veces nos gastamos 20 dólares en una hamburguesa, en algo ahí que en un momento está y en 10 minutos ya no. Y por qué no portar para una buena causa, ¿verdad? Quiero invitarlos a que, por favor, digamos presente, y vamos a escuchar a la señora Muñoz. Cuéntenos, en el hospital, ¿cómo fue el tratamiento en el que usted ha estado sometida estos últimos meses? Bueno, pues ahí me trataron bien. Me trataron bien, ¿para qué voy a decir que me trataron mal? Pues sí me trataron bien. Gracias a Dios. ¿Y la podía visitar ahí sus hijos, su familia? No, mis niños no, nada más mi familia, pero los niños no. ¿Por qué no la visitaban los niños? Porque no los podía, o sea, no los dejaban entrar. ¿Debido a su situación de salud? Ajá. Y ahora que está aquí en casa, me imagino, usted se siente mejor porque está con ellos, pero al mismo tiempo un poco, ¿cómo se siente saber de que está falta de toda la atención médica que tenía en el hospital? Pues, mal, me siento mal. Y pues, me siento mal porque, pues sí me puedo parar, pero no puedo hacer nada. ¿Y qué exactamente, qué parte es la que le duele, su estómago, su cabeza? Cuéntenos un poco de los malestares que se siente. El estómago. El estómago, ¿todo se concentra en el estómago? Sí, porque lo tengo bien. Inflamado. Inflamado. Ya tiene varios meses usted sufriendo así, ¿verdad? Sí. Para los que tenemos fe, ¿no? Sabemos que hay un Dios poderoso que puede hacer muchos milagros, pero a veces Dios mismo deja que seamos los seres humanos los que nos movamos. Dios deposita a veces en la mano de médicos la respuesta y a veces deposita en las manos de la misma gente, ¿verdad? Acuerde que el mismo Dios, hay momentos que Él deja que las cosas fluyan. Y allí es donde nosotros somos probados para ver si somos capaces de ayudar a otro ser humano. Para los que tienen algún tipo de fe, ¿no? Recordemos que en este mundo estamos con una noble causa. Tenemos que servir al prójimo. ¿Quién es el prójimo? Mi vecino. La persona que no conozco. Incluso hasta la persona que me ha hecho daño es mi prójimo. Y a mí deberá ayudarlo. Esas son las reglas reales. Pero, lastimosamente, nosotros a veces solo pensamos en nosotros mismos o en nuestra familia. Pero ahora que sea una ocasión diferente, los quiero invitar para que olvídense de que ella no la conocen. Olvídense de que ella no es familiar suyo. Pongan su granito de arena. Fácil. No tienen que venir hasta aquí, a menos que quieran. Si hay alguien que dice, yo la quiero ir a conocer, quiero llevarle algo, quiero llevarle dinero, perfecto. Escríbanme en privado. Búsquenme en las redes sociales como Mario Guevara. Mándeme mensaje en privado. Le comparto la dirección, el número de teléfono de la señora Muñoz. Entonces, pueden venir aquí a orar por ella y traerle lo que sea, verdad, lo que sea su voluntad. Pero sí, se les hace más fácil, práctico. Les toma dos, tres minutos dejar su donativo en las redes sociales. Allí está GoFundMe. Ahí métanse a la cuenta y ahí ustedes pueden hacer su depósito fácil. Y seguro, una sola vez, no van a estarle pagando mensualmente ni nada. No es ningún compromiso. Es una sola vez su donativo. Yo creo que de aquí a 30 días, dos semanas, quién sabe. Podríamos una buena cantidad para que ya ella pueda decir al médico, señor, estamos listos. Aquí está la plata. Por favor, pongamos en lista de espera y vamos al trasplante. Sería lo ideal. Ya eso le daría ánimos, fuerzas y no solamente a la señora Muñoz, sino también a su familia, a su esposo, a su hijo. De hecho, aquí tengo a su esposo. Bueno, cuénteme usted, ¿cómo han sido todo este tiempo para ustedes como familia ver a un ser querido de esta manera? Muy difícil, la verdad, sí, muy difícil porque la tuve internada por un mes. La semana pasada me la dieron y pues aquí prácticamente mi cuñada me está ayudando a cuidarla. Pero yo tengo que trabajar como quiera porque ve que duré un mes sin trabajar. Y lo que voy ganando prácticamente es para la pura medicina porque es muy cara. Yo eso le iba a preguntar, o sea, su trabajo, lo que usted gana en su trabajo, realmente es imposible cubrir todos los gastos, ¿verdad? Es muy difícil, muy difícil porque es mucho gasto. Es solo la medicina es muy cara. Y entonces, pues, por eso le estamos pidiendo de favor a la gente que nos ayuden, por favor. Yo sé que estamos pasando por una situación muy difícil y necesitamos de la ayuda de la gente. Como primeramente Dios salimos nosotros de esto algún día y después nosotros podemos ayudar a otras personas. En sus propias palabras, literalmente, si ella no se hace este trasplante, literalmente los médicos le han dicho que no. Tienen nomás, le dieron seis meses de vida máximo. Y si no se hace eso, pues entonces ella va a fallecer. O sea, literalmente seis meses de vida a menos que logren recuperar, recoger el dinero. Sí. ¿De cuánto dinero estamos hablando? Más o menos de doscientos, más o menos, para arriba me dijeron. Para nomás eso es como para meter a la lista. Pero ya metiéndola a la lista, pues ya hay una esperanza, como dijeron ellos. Ya después de eso, pues como dijeron ellos ya haciéndole la operación, pues ya me quedaría nomás solo para lo que es el tratamiento de medicina y todo eso. Que es una cantidad grande por mes. Pero con ayuda de Dios se puede, pienso yo. Pero lo más importante ahorita sería reunir esa cantidad. Perfecto. Por ahí tenemos al muchacho, mire, al niño de la casa. Y pues algunas fotos familiares que le voy a poner ahora. ¿Para qué? Pues para que veamos que la señora Muñoz tiene una familia muy hermosa que la necesita, ¿verdad? Por ahí algunas imágenes familiares, los chiquitos, muy guapos los muchachos. Mírelos. Algunos sobresalientes con sus trofeos y todo. ¿Por qué le muestro esto? Porque, bueno, la señora Muñoz no necesita. Ahí la vemos limpiándose sus lágrimas. Más fotos familiares. Creo que de esta manera vamos a tocarnos un poco más el corazón. ¿Verdad? Aquí la vemos a ella. Mire, una fotografía no... Nada antigua, es una foto reciente. Simplemente estaba en condiciones de salud óptimas. Vean, vean cómo lucía. Y pues vean la diferencia. Lastimosamente la cuestión de salud le ha afectado a ese nivel que depende exclusivamente de nuestra... De nosotros, de nuestros aportes, de nuestra buena voluntad. Del buen corazón que podamos tener los latinos y sacarla adelante de esta crisis. A todos los que han estado conectados a través de este Facebook Live, han sido más de mil personas viendo esta transmisión en vivo. Personas que nos siguen de todo el país, no solo de Georgia. No se preocupe, usted puede hacer su donativo. Hay una página en GoFundMe, fácil y seguro, dos, tres minutos, y ahí pone su donativo de a cincuenta, cien, quinientos, mil, dos mil, cinco mil, lo que usted quiera. A la larga, recordemos que cuando uno parte de esta tierra no se lleva nada. Entonces, gracias a Dios, verdad, que hoy tal vez somos nosotros los que estamos gozando de buena salud. Digo gracias a Dios, pero eso puede cambiar de un momento para otro, a cualquiera de nosotros. Ya sea por un accidente de trabajo, un accidente de vehículo o una enfermedad. Hace dos años, tres años, ella nunca se imaginó estar postrada en una cama, mucho menos pidiéndole a la comunidad. Ahora le toca a ella. Lo más importante es que no la dejemos sola. Señora Luisa, hay muchos comentarios aquí diciendo que Dios la bendiga, que tenga mucha fe, que tenga fuerza, que no se dé por vencido. Usted tiene fe, me imagino, ¿verdad? Sí. Sabe de que algo bueno puede pasar. Sí. Mientras tanto, hágale la última invitación a la comunidad para que donen para su causa y que la saquen de este apuro en el que está. Pues yo lo único que les pido es que me ayuden con lo que puedan y pues un día Dios se los va a agradecer porque yo no quiero dejar a mis hijos solos. No hay dolor más fuerte que una madre saber de que puede dejar a sus hijos solos. Ya escucharon. Ella sabe que nunca le va a poder pagar nada a ustedes. Cualquiera que sea su donativo, ella sabe. Jamás va a poder decir quién dio 10, quién dio 20, se lo voy a devolver. No va a poder hacerlo. Pero independientemente de eso, ya les está dando las gracias de antemano. Y no solamente eso. Sabemos de que existe la ley de la siembra y la cosecha. Todo lo bueno que nosotros hagamos lo recibiremos con retribución en esta tierra o en el más allá cuando nos toca irnos. Pero las buenas obras traen resultado, ¿verdad? Así es que los invito, por favor, mi gente. Necesita urgentemente un trasplante de hígado. Lastimosamente en este país no es gratis. Y si no tiene 200, 300, 400 mil o 500 mil, estamos hablando de medio millón de dólares. Su vida depende de un hilo. Estamos hablando de que le quedan solo unos meses de vida. Suena feo decirlo, pero no lo está escuchando de mí. Lo ha escuchado de los doctores un millón de veces y lo sabe. La familia sabe bien. Aunque suene feo decirlo, pero es la verdad. Su vida depende de nuestra voluntad, de nuestro dinero. De ella depende la vida. Claro, Dios tiene la última palabra, pero no podemos dejarle todo a Dios porque también Dios tiene en esta tierra personas que podemos hacer buenas obras. Y ahora es el caso. Sería bueno que mañana pudiéramos decirle a los doctores, señores, se recogió la plata que se necesita. Así es que ya está listo, ¿verdad? La señora María Luisa Muñoz vive en Athens, Georgia, y ella necesita un trasplante de hígado urgente. Un trasplante de hígado, como dirían por ahí los abuelitos, para ayer. O sea, no puede esperar más tiempo. Lastimosamente no tiene la plata. Y como no tiene plata, los doctores le dijeron, váyase a su casa y si logra recuperar el dinero, viene. Y si no, pues ahí se muere tranquilita. Esa es la verdad. Entonces, ¿vamos a dejar que esto suceda? Yo creo que no. No vale la pena. Por dinero, nadie debería de morirse. Verdad que cada quien se muera cuando ya le toque. Porque lastimosamente un día nos vamos a partir de esta tierra, pero por dinero, por falta de dinero, sería muy lamentable. Así es que, mi gente, lo dejo con esta inquietud, con esta iniciativa. Hay que ayudar a la señora María Muñoz. Y por favor, ya sabemos, compartan este video. Ahí está el enlace arriba de este Facebook Live. Vayan, hagan clic y pueden ustedes literalmente poner su donativo. Con esto me despido, ¿verdad? Que Dios me los bendiga. Dios me los cuide y yo sé, puedo confiar en que todos juntos vamos a sacar de este apuro a la señora Luisa. Sus últimas palabras ya para despedirnos de este Facebook Live, señor. Pues que Dios los bendiga y espero a ver que me ayude. Es todo lo que les pido. Es todo lo que nos pide. Personas de buen corazón que le ayuden. Ya saben, ¿verdad? Espero, espero sus mensajes. En privado, que me digan cómo quieren ayudar. Si a ustedes se les ocurre una idea, si hay alguien que dice, mira, hagamos un evento grande y recojamos plata. Uy, yo contento. Solo comparto lo que tenga que compartir y le aviso a la gente. Cuenten conmigo, pero déjenme saber en privado, por favor. Con esto me despido, ¿verdad? Hasta pronto y compartan esta transmisión. Su reportero, su amigo Mario Guevara. Recuerden, lo vio primero aquí. Gracias. Gracias.